Evaluación del desempeño docente Nivel inicial En base al marco de buen desempeño docente, hemos elaborado cuatro instrumentos de evaluación. Las rúbricas de observación de aula, que tienen una variante para el ciclo 1 y otra para el ciclo 2. La pauta de observación de la gestión del espacio y los materiales en el aula. La encuesta familias y la pauta de valoración de la responsabilidad y compromiso del docente. ¿En qué consiste cada instrumento de evaluación? La observación de aula equivale al 50% de tu nota. Su objetivo es determinar si estás involucrando activamente a tus estudiantes, maximizando el tiempo de clase dedicado al aprendizaje, promoviendo su creatividad, si estás adecuando tu enseñanza para ellos en un ambiente de respeto y regulando positivamente su comportamiento. Una persona que ha sido capacitada y certificada por el Ministerio de Educación observará tu sesión de aprendizaje de 60 minutos con tus estudiantes. El otro 50% de tu nota depende de los otros tres instrumentos. La pauta de observación de la gestión del espacio y los materiales en el aula, que nos indicará cómo gestionas el ambiente para el aprendizaje. Por ejemplo, si mantienes el espacio limpio y seguro para los niños, si la organización de los materiales y la disposición de los implementos favorecen el acceso por parte de los estudiantes y promueve su autonomía. La encuesta a las familias, que tiene como fin valorar si la comunicación es buena con ellas, si sienten que te preocupas por sus niños y los atiendes en sus necesidades con respeto. Y finalmente, la pauta de valoración de la responsabilidad y el compromiso del docente, que evalúa estos aspectos en la institución donde laboras. Como puedes ver, los desempeños evaluados son aspectos fundamentales de tu práctica que ya tienes incorporados en tu labor diaria como docente y que son necesarios e indispensables para lograr tus objetivos pedagógicos en el aula y la institución. Cada desempeño es calificado con un puntaje que va del 1 al 4, de acuerdo al nivel de logro que alcance. Obtendremos el puntaje final de la evaluación realizando un promedio simple de los puntajes obtenidos en cada desempeño evaluado. Para aprobar la evaluación de desempeño, necesitas primero Obtener como mínimo un promedio simple de igual o mayor de 2.6 en el conjunto de los desempeños evaluados Y segundo, aprobar el instrumento Rúbricas de observación de aula Obteniendo por lo menos 2.6 de promedio en este instrumento Y por lo menos 2 puntos en los desempeños que te correspondan en el ciclo 1 o en el ciclo 2 Ahora, ¿qué pasa si no apruebas la observación en aula? Tendrás una segunda oportunidad Esta vez por dos observadores que también han sido capacitados y certificados por el ministerio ¿Y qué pasa si no apruebas toda la evaluación? Reconocerás los aspectos que debes mejorar para poder trabajar en ellos Y te brindaremos una capacitación de 6 meses para fortalecerlos Y serás evaluado nuevamente el próximo año Si apruebas la evaluación Quedarás habilitado para presentarte en los concursos de ascenso de los próximos años Para terminar, debes saber que el Ministerio de Educación Ha puesto a tu disposición todos los criterios e instrumentos de evaluación Para que puedas saber exactamente cómo se te evaluará Sabemos que tu labor es clave para asegurar el bienestar y aprendizaje exitoso de tus estudiantes Queremos ayudarte a identificar tus oportunidades de mejora En los aspectos fundamentales de tu práctica docente Ser docente es una tarea admirable Tienes el futuro de los niños y niñas del Perú en tus manos En tu labor como docente Tu huella, que seas siempre la mejor Para más información www.minedu.gov.p Slash evaluación docente Gobierno del Perú Trabajando para todos los peruanos